¿Qué tal? Buen día. Bueno, parece que las cosas empiezan a caer por su propio peso. Esto que se conoce ahora de estas investigaciones paralelas que mandaba hacer Marcelo Zahín, este impresentable ex-ministro de Seguridad, mano derecha de Omar Perotti hasta el día de hoy, en la informalidad, ministro de Seguridad en los hechos, es nada más y nada menos que lo que venimos diciendo unos pocos desde que asumió este personaje bonaerense. El 27 de octubre del año pasado yo denuncié a Marcelo Zahín por este tipo de hostigamiento, a partir de que él pretendía desacreditarme, buscarme de alguna manera algún endija para involucrarme en alguna causa penal. Por eso, en alguna oportunidad, intervino mis líneas telefónicas de manera ilegal. Y bueno, ahora se va a poner todo al descubierto, ¿no? Evidentemente también esto forma parte de un gobierno provincial encabezado por Omar Perotti que pareciera ser que al mejor estilo Venezuela se encarga de perseguir a la ciudadanía, se encarga de perseguir a los vecinos que vive en nuestra provincia. Porque Zahín hace esto porque Perotti se lo permite. Zahín hace esto porque Mirabel, el senador nacional y candidato, se lo permite. Zahín hace esto porque hay un grupete de fiscales, cual marionetas, que responden a él. Zahín hace esto porque tenemos senadores como Marcos Castelló, como Lewandowski, que se lo permiten. Zahín hace esto porque hay diputados que deberían ser críticos, porque para eso nos representan, que no hacen absolutamente nada, como Matilde Broera, por ejemplo. Zahín hace esto porque en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario y en otros lados, hay concejales que no hacen nada, que se esconden, se llaman a silencio. Mientras los vecinos, los ciudadanos de Santa Fe, estamos siendo espiados ilegalmente por este tipo. Evidentemente, en la medida que Marcelo Zahín no se ha echado del organismo de investigaciones, todos vamos a seguir siendo vulnerados en lo que es un derecho constitucional, que es nuestra intimidad. Buenos días. Gracias. Gracias.